Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora del juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza en la riqueza que te ofrece solo amor Juguete es el amor porque en la vida con un juego se engaña el corazón Yo como niño enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida con un juego se engaña el corazón Yo como niño enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora del juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor Pero tú contemplas tu belleza en la riqueza que te ofrece solo amor Juguete es el amor porque en la vida con un juego se engaña el corazón Yo como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida con un juego se engaña el corazón Yo como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida con un juego se engaña el corazón Yo como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Yo como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y 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 con mi vida Yo como niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y 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 con mi